Ella es Adriana Suárez, tiene 10 años y es de Luque, canta desde los 9 años, sueña en convertirse en una gran cantante y ser también una excelente veterinaria, le gusta mucho jugar y ver la tele, su artista favorita es Jazmín del Paraguay y su serie favorita es Ladybug. Ahora nos canta así. Y yo, te di todo mi amor y mal, y tú, no reconoces lo que es amar. Y yo, me pusiste a tus pies, y tan solo con del príncipe espado, pero ahora pegué. Si una bestia que te amaba, hoy me arrepiento. Si una bestia que te amaba, yo sé lo que pensé, estaba loca. Si una bestia que te amaba, y que por ti la viaba. Si una bestia que te amaba, hoy no la vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!